Está herido en Chile, sufrió una lesión en la columna, no se puede valer por sí mismo y nosotros le pidemos a las autoridades correspondientes que por favor nos ayuden a traer a nuestro hermano al país que después que ella esté aquí, nosotros le vamos a meter la mano amiga en lo que es el cariño que ella necesita. ¿Qué fue lo que le sucedió? Según tenemos entendido, él sufrió un... lo fueron a asaltar y le dieron muchísimos golpes y ya tú sabes, lo dejaron tirado en el pavimento como lo dieron por muerto. Supuestamente lo hirieron, pero todavía yo no sé nada de él bien específicamente. ¿Cómo se llama? Jesús Miguel Manzuela Santos. ¿La autoridad de Estándar de los Pollos, qué esperan ustedes? Bueno, nosotros fuimos a Cancillería y en Cancillería nos dijeron que se iban a trabajar en eso pero nosotros solicitamos que por favor al gobierno que tengan compasión de nosotros para que nos ayuden a traer lo que yo digo que aquí ella está mejor porque allá ella está sola, no tiene quien le cuidar nada, solamente la enfermera y sabemos que la enfermera nada más no lo va a atender a ella.